Hola, aquí estoy con Ana Contigiani de Gospodinov. ¿Cuánto tiempo hace que están juntos? Y nosotros son casi 21 años de conocernos y casi 27 de casados. Un tiempito. Y cuando tuvieron esta noticia, ¿cómo es que su matrimonio había estado hasta entonces? ¿Eran bastante unidos? ¿Hacían cosas juntos? ¿Cómo venía su relación? Siempre fue muy unidos. Lo que sí podía pasar es que los dos son de carácter fuerte. Entonces cuando chocamos, chocamos, somos dos camiones lanzados a 120 millas por hora de frente. Pero esos choques duran así, porque justamente es un choque. Pero no, la mejor manera de resumir como me he sentido siempre con respecto a nuestro matrimonio, y esto dicho en reuniones de hombres a solas. Hombres latinos que no lo dirían nunca. Sí, 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 argentinos. Que obviamente, digamos, los gritos de Paul Gerudo y demás cosas venían como un coro, un canto gregoriano. Básicamente siempre dije que, me preguntaban, ¿qué tal tu casamiento con Ana? Y yo, mira, me arrepiento de una sola cosa. ¿De qué? De no haberlo hecho un poco antes. Eso era uno. Y el otro, siempre dije que, yo sé que nunca me voy a ganar un loto de esos de multimillonarios de 10, 20 o 50 millones de dólares. Porque el loto que me dio la vida fue cuando Dios me lo puso a Ana mí. Entonces, lo dije, lo vengo diciendo desde siempre. Y, bueno, me mantengo firme junto a la palabra, digamos. Habían estado juntos mucho tiempo, con tres niños después. O sea, nos conocimos en Punta del Este. Sí, amor de verano. No nos dimos cuenta de que llegó el otoño. Lo que estamos haciendo. Cuéntame un poco. Tienes una historia muy interesante, con mucha lucha. Me imagino que siempre, pero también mucho en los últimos tres años. Sí. Cuéntanos un poco, Kay, ¿qué ocurrió? Ah, bueno. Un día después de la Acción de Gracias, en el 2008, me sentía muy mal. Tenía un dolor de cabeza increíble. Y no se me iba con las medicinas normales que uno toma para con el nivel de mi cabeza. Hasta que empecé a unir. Mi esposo me vio y dijo, acá pasa algo, porque yo tuve tres embarazos. No tuve náuseas, ni vómitos, ni nada de eso. Entonces, me quiso levantar. Para llevarme a dormir ni horas o algo. Y, cuando me quiso levantar, mis piernas no me podían mantener. Entonces, yo tuve que llamar a mi. Y, ¿verdad? Me llevaron a la pita más cercana a mi casa. Que es el Calder region. Ajá. Bueno, me hicieron un par de estudios. Y, bueno, decidieron llamar al jefe. Me volvió su hijo, ¿no? Me volvió su hijo, ¿no? Que vino. Ahora después. Este... Bueno. Miró los resultados. Porque pensaban que yo tenía, por ahí, una meningitis. Este... Y, bueno. El vino. El vino. Miró los resultados. Y, realmente, mi venido y yo los preguntaban. Bueno. ¿Qué tengo? ¿Qué pasa? No puedo decir porque en este momento tendría que hacer más estudios o más cosas para saber exactamente. Pero... Si es una masa... No. Ok. Entonces, yo te digo, bueno. Usted no sabe bien lo que tengo, pero sabe que tengo algo... peligroso. O sea... No sé si. Probablemente. Cuando usted sepa lo que yo tengo que hacer, me lo pienso porque me considero demasiado buena madre para dejar de ser mamá. Y, bueno. Me operaron para sacarme el tumor que tenía acá detrás de mi cabeza. Este... Me dio... Me dio llevarme al barrio. Muy bien jugó. Bueno. Ya después de la operación tuve un stroke. Bueno. Tuve... Muy bien jugó. Y con el stroke tuviste más consecuencias que no habías tenido, digamos, perceptibles de antes. Porque en ese momento yo estaba con la cabeza, digamos, totalmente ida. Ajá. Yo no recuerdo exacto lo que pasó. Lo sé con mi amigo. Pero... No por mí. No. 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 No recuerdo ahora en cambio. Y... Inclusive los embarazos nunca... Nada de las náuseas matinales. Nada de eso. Y ese día, claro, para las dos de la tarde había vomitado siete u ocho veces. Y... Bueno. Me parece que el rayo no... Hay algo que quizá no esté muy bien. ¿Te preocupaste? O sea, ¿te pareció que iba a ser algo grave? ¿O te pareció que iba a ser algo que le había caído mal al estómago? No. No dije... Básicamente... O sea, terminamos llamando a la ambulancia porque no se podía parar. Pero... Entonces dije, bueno, está con... Está con náuseas y le duele la cabeza. ¿Cuán serio puede ser? Uf. Después me enteré. Después me enteré. Llegando al hospital, contame un poquito qué pasó. Bueno, eh... Cuando llegamos al hospital, los primeros síntomas clínicos por el tipo de dolor de cabeza y todo, pensaban que era meningitis. La... La metieron en una... 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 Una sala de aislación. Eh... Ventilación negativa, invertida. Me llamo el término exacto. Eh... Deciden hacer una tomografía, o CAT scan, para verificar si había inflamación en las meninges. No había, pero descubrieron que había dos masas. Y... Y bueno... Estaban como las nueve y media de la noche del viaje de Thanksgiving. Nos dicen, mira, con su permiso, quisiéramos llamar al neurocirujano jefe del hospital. Eh... Tengo de familia de médicos también, así que... Una fecha así... Eh... No llamás al jefe. No suena bien esto. Por una vida encarnada, ¿no? No suena bien esto. Llegaron al hospital. Sí. Ves que tiene... Estas nasas en el cerebro. Ves que... La cosa no está bien. Y no te está gustando mucho como te están tratando en el hospital en ese momento. No. Inicialmente no. Porque era todo confuso. Que yo honestamente no sé cómo me estaban tratando. Bueno... El... 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 El tema... Bueno... Se la operaron de urgencia para sacar el tumor de acá atrás. Sin... Realmente poder... Sinquiera consultar con otro neurocirujano, porque el tumor occipital estaba a dos milímetros del cerebro. Eh... La única consulta externa con otro neurocirujano fue el hermano de uno de mis cuñados. El neurocirujano. Se le mandaron las... Las imágenes por... Por internet. Y básicamente me dijo... Asegurate que ese neurocirujano tenga una reputación decente. No pierdas el tiempo. Esto la puede matar... Le puede producir un... Un... Un colapso o cargo respiratorio en... Cuestión de días. Bueno... Así fue. La operaron y... La cirugía bien. Pero a los... Al tercero o cuarto día que ella estaba en su... En el coma inducido. Que se hace normalmente en estos casos. Eh... Ella misma se... Se desentuvo. Se arrancó el tubo de la garganta. Se sacaron del... El coma médico. Y bueno... A raíz de eso... Estuvo... Le tuvo... Le tuvo... Al... Al... Al pasar eso... Levanta la presión sanguínea. A niveles normales. Y bueno... Se le produjo el derrame. Porque la herida... Estaba... Estaba... Estaba fresca. Ahora... Luego de eso... Estuvo... Varios meses... Que iba y venía. Pero estaba más ida que venida. Sí. Mentalmente parecía... Estaba totalmente ida mentalmente. O sea... No estaba en coma. Estaba... Pero... Pero... Y lamentablemente. Me decía cosas como... ¿Dónde están los... Los dos pares de... Gemelos o mellizos negros que tenemos? Pero... No ninguno. Y... Me decía... Me gritaba... Le abandonaste hace siete años. Nunca me diste un peso. Y ahora que estoy acá en cama y enferma... Te venís a burlar de mí. Quedó cambiándole el pañal. Le dando la inyección. Y... Estaba en medicación en ese tiempo. Sí. El tiempo... La razón por la cual no estaba en sí. ¿Era por la medicación o era...? Era una mezcla de todo. Ella estaba recibiendo radiación al cerebro completo. Había tenido un derrame. Estaba recibiendo una cantidad enorme de esteroides. Y aparte tres tipos de quimioterapia. O sea que tenías de todo encima. Claro, o sea... En uno de los tipos de quimioterapia iba derecho acá. Una válvula que pusieron acá. Porque... Ella tenía... No solamente los dos tumores cerebrales, sino que tenía cáncer en las venidas. Ajá. Y... Y en varios órganos. El pulmón izquierdo, el riñón izquierdo, el hígado y la base de la columna. Así que hubo que atacar... Múltiples problemas siempre de información mental. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó después? Ay... No volví a casa. Tuve que volver a irme al hospital. No me lo puedo olvidar. Sí. Bueno, iba y venía del hospital. Se defectaba el pulmón. Y después... Volví... Caótico. Y de un día para otro. Antes de cumplir mis 40. Me deporté. Claro. O sea, lo que ocurrió es que... A finales de marzo... Ah, perdón. No, decí. A finales de marzo... Yo... O sea... Al finales de marzo del 2008 yo me estaba dando... Realmente yo estaba... Me estaba... O sea, no podía más. Me dan cuatro meses de no dormir, etc. Y fue la primera vez que yo empecé a flaquear un poco. Porque los médicos me estaban diciendo... Era increíble como usted respondiendo a la parte... Oncológica, ¿no? El tratamiento de cáncer. Pero parece que tiene un daño cerebral irreversible. Y yo decía... Yo me puedo aguantar un montón de cosas. Pero tenerla en este estado cinco años, siete años, no. Claro. Porque... Lo que más me disfrutaba... Lo que más extrañé en ese tiempo era no poder hablar con Ana. O sea... Su compañía. Claro. La compañía estaba porque ella estaba ahí. Pero no era Ana. Sí, claro. Y... Bueno. El 28 de marzo del 2009... De un día para el otro se despertó. Se fue a dormir la noche anterior como... Como dormía. Y a la mañana siguiente cuando se despertó... Empezó a hablar. O sea... Tampoco fue instantáneo. Pero empezamos a conversar y... De repente tenía un poco de coherencia esto. Porque... Como dije antes, ¿no? En ese momento yo me decía... Tengo sed. Y yo le preguntaba... ¿Qué es? ¿Jugo naranja? ¿Agua? No. Te dije que me quiero ir a vacaciones a la China. O sea... Era la cien la respuesta. Y ahí... Ese día de repente era... Ah... No sé... ¿Jugo? ¿Está muy fría? Ya podía entablar una conversación. Claro. Yo empecé a decir... Bueno... Pero era... Ese primer día... Era tan grande el pánico... Que ella revirtiera. Que fuera una especie de oasis en el desierto. Que no le dije nada a nadie. Y me llamaba mi mamá... Por ejemplo... De Buenos Aires... Y me dice... ¿Alguna novedad? No, no... Nada, nada. Y yo estaba por otro lado... Eufórico. Y... Pero no atrevía. A tal punto que esa noche... Era... En esa época se quedaba dormida... Más o menos a las... Una y media de la noche. Yo no dejé dormir. Era... Era la una de la mañana... Y le daba charlas... Le ponía música... Le... No... Mi desesperación... Mi pánico... Era que se durmiera... Y al día siguiente... Amaneciera como estaba antes. Hasta que pobrecita... No sé... Dos de la mañana... Se desplomó. O sea... En la cama... No hubo más manera... Ni poniéndole los escarraditos... Y... 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 Me fui... Me acuerdo... Me fui a nuestra habitación... Llorando... A males... Con el pánico... El pánico... Dije... Me dieron el caramelito por un rato... A ver si me lo quitan, ¿no? Te dieron la esperanza... Sí, sí... Y a la mañana siguiente... Una de las primeras cosas que me dice... Fue... Estuviste esa tarde anoche... Dije... Se acordó... Dije... Oh... Estaba contento que lo retaras... Ajá... Y bueno... Ella sí salía... Con los cañones a los cuatro costados... Así que... Habíamos dado un paso... Gigantesco... Gigantesco... Es muy difícil... Digamos... Encontrar algo... Que uno no... Bueno... No... Ahora... Tres años después... Tuviste varios tratamientos... Porque lo que... Se descubrió entonces... Sí... Era un cuadro... Bastante más complejo... Sí... Yo tenía... El tumor principal... De la sena derecha... Y había hecho... Metástasis... A la cabeza... Tenía... Dos... Dos tumores acá... Este... Tenía manchas... En el pulmón izquierdo... En el pulmón izquierdo... El riñón izquierdo... Que hasta tenía... En la base... En la columna... Este... Y bueno... En ese momento... Él tuvo que... Él tuvo que firmar... Un permiso especial... Para que le den... Varias tratamientos a la vez... Ahora... Algunos médicos... Quizás... No habrían querido... Hacer ese tipo de tratamiento... Cómo... Cómo manejaron eso... Ahí... Lo manejaste tú... Lo manejó él... Porque yo estaba... Como te dije... Actualmente... Inconsciente... De eso... Decía cualquier cosa... Este... Que no... Uno de los primeros... Únicos... O sea... Opinaba que... Estaba tan mal... Que no valía la pena... No valía la pena... Luchar... Ni nada... Pero así... Venían calmantes... Y bueno... No fue el caso... No... No era lo que Ana quería... No... No era lo que Ana... Ni Víctor quería... Entonces... Bueno... Este... Vamos a hablarte... Encontré... Con Dr. Kaywin... Que es mi oncólogo... ¿Qué tipo de tratamientos... Tuviste... Durante todo este tiempo? Ay... Tuve... Quimioterapia... Al principio... Variación... Y ahora... O sea... Después de que... Me declararon... En remisión... Este... Sigo... Cada 21 días... Cada 21 días... Con una infusión... Que no es quimioterapia... Ajá... Para el... Sistema inmunológico... Y otra que es... Para los huesos... Ajá... Para los repitos... No son quimioterapia... Víctor... En ese tiempo... Todos esos meses... Estabas... Obviamente... Sin poder ir a trabajar... Tenías que... Ayudar a los niños... Ayudarle a ella... Ayudarte a ti... Pagar cuentas del... ¿Cómo... Cómo fue todo eso? Bueno... Digamos... Ya pudimos... Aplicamos... Aplicamos para Medicaid... Medicaid cubrió la parte médica... Lo cual... Voy a estar eternamente agradecido... Y bueno... La vida... Ayuda de familiares... De amigos... Estuvimos... Estuvimos llevando todo... Aprendimos... A vivir a energía solar... ¿No? Lo que antes... Parecían necesidades... Básicas... Rápidamente se convirtieron en... Bueno... Algún día quizá lo volvemos a hacer... Aprendí... Digamos... Aprendes a recortar todo... Pero... El tema pasa honestamente por lo mismo... Todo lo demás... Todo... Se puede caer... El mundo... Literalmente a pedazos... Alredor tuyo... Pero si... Si tenés un... Un norte... Te notas... Contame un poquito... ¿Cómo es tu día... Normal? ¿Te levantaste en la mañana? ¿Qué es lo que haces? Sí... Despierto a los chicos... Los preparo para ir a la escuela... Mientras... Mi marido por allá hace desayuno... Ajá... Este... Bueno... Y... Después cuando ellos se van... Mi marido también se va... Este... Entonces... Yo estoy sola en casa... Y hago... Las tareas... De una mamá... Y una mamá de casa... Como... Lavar la ropa... Y poner... Lavar platos... Que se yo... Preparar todo y mantener la casa... Y... En algún momento... Por ahí... Si puedo... Me meto a la computadora... A ver si... Los mensajes... Este... A ver... Facebook... Puedo... Puedo conectarme con mi familia... Que está en Italia... Por Skype... Y así nos vemos... Y hablamos... Y también tengo otras amigas... Como... Están ramadas... Por todos lados... Todos los países... Entonces... Te mantienes conectada... De esa manera... Bueno... Sé que vienen ayudando... A mucha otra gente también... A través de... Ana Esperanza... Los blogs... Y otras... Otros proyectos... Cuéntame... Damos... Notas en televisión... Notas como esta... Radio... Somos fáciles... Donde nos damos... Vamos... Le cobramos una fortuna a la gente... Por hablar con ellos... Porque... Ella es madura... Un día pidió un poco de limón... En el agua... No... Hacemos mucho... Trabajo voluntario... Que en realidad... Lo hacíamos antes... Que ella se enfermar... Y... Si tenemos un... El sitio de internet... Que está en inglés... En español... Es Ana Esperanza... .net... En español... Y... Aragop.net... En inglés... Ahí recopilamos las notas... Que nos han hecho... Pero... Fundamentalmente... Hablamos con gente... Mano a mano... Discursos... Un poco... Un poco... Un poco lo que venga... Seguirá ayudando... Sí... Y... Y bueno... Sí... Tengo el... Estoy dando vueltas con el libro... Porque esos blogs... Y todas las cosas que escribí en su momento... Eh... Si bien encontraba muchas cosas... Siempre sentí... Que en realidad... El 90% de lo que ocurre detrás de escena... No está volcado en ese blog... O sea... Los... Los... Los conflictos familiares... Tensión... Que... Que... Con las mejores intenciones... Una hermana te dice... No... Tenés que hacer tal cosa... Y vos te enojas... Y viceversa... Y... Amigos que te... Te ofrecen... Tratamientos... De lo más... Variados... O sea... Yo nunca pensé... Que había tantas soluciones... Para el cáncer... En la vida... Eh... De todo... Eh... Y estoy... Las... 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 Todo eso que ocurre... En una familia... Porque... Es lo que yo estoy tratando... Volcando... O estoy volcando... En esa página... Y... 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 Cuando estará listo... No lo sé... Me es... Eh... Es muy confesional... Escribir así... Y a veces termino... Un estado... Digamos... Muy catártico... Escribir así... A veces sí... Y... A veces no... En general... Y... Así que bueno... Ahí estamos... En todos esos proyectos... Y cuéntame un poco... ¿Qué es lo que te mantiene... Saludable... Y... Y centrada... Una... Creo que es la voluntad... De querer... Luchar... Y salir adelante... Eh... Y... Mi fe... En Dios... Y... Obviamente... Mis tres hijos... Y mi marido... Y mi marido... Argípsico... ¿Y eso es lo que te hace... Seguir en el ordenado? Eso es lo que me hace... Bueno... Desde el vamos... Luchar... Estaba lista para luchar... Ajá... Y yo progreso... Y... Y... Mi marido... Siempre tuvo una actitud... Muy positiva... Ajá... Has sido también una inspiración... Para mucha otra gente... Sí... A través de tu... Tu web... Ana Esperanza... Ana Esperanza... Cuenta... Cuéntame un poquito... Qué es lo que... Qué es lo que haces... Y... Y... Y cómo es que la gente... Se acerca a ti... Para ese tipo de ayuda también... ¿No? Porque... Nos ha pasado... Que mucha gente... Que... Que recibe... O que... Nuestro mens... O que... Va a nuestra página... Por ahí... Se lo dice a otro... A un amigo... Que no conocemos... Entonces... Ellos también... Y golpe... La historia... Que dan... Que... Hablamos que hablar con ella... Otro pedido... Y hemos hablado con varias personas... Hemos ido a ver... A varias personas... Pero... Yo creo que... Lo más importante... Es... Fe... En cualquier religión... Este... La gente que te rodea... Esa actitud positiva... Y las ganas de querer luchar... Porque eso... Se tiene o no... No es algo que vos... Le podés meter... Alguien... Vos podés hablar... Todo el día... Pero... Si no lo tienen... No tiene esa voluntad... No podés transformar... Entonces... Yo siempre digo... Que la unión... Hace la fuerza... Hace el poder... Pero la actitud... Hace todo... Tiene mucho que ver... Tiene muchísimo que ver... Y hay algo más que les gustaría agregar... Muchísimas cosas... En realidad... O sea... A mí al menos... Toda esta experiencia... Si no hubiera sido tan doloroso... Por un tiempo... Y... Y... Hoy la vida nuestra... Es un poco complicada... Desde el punto de vista de logística... Hasta... De alguna manera... Estaría agradecido... De lo que ocurrió... Y... No lo tomen... Digamos... De manera... Literal... Esto... ¿No? La... La experiencia... Que hemos tenido... De conocer... La... La bondad humana... En su... En su estado más puro... Eh... Si yo... Siempre pensé... Que era un optimista... Antes de que... Cuando yo empecé a ver... La... La... La enorme bondad... Que hay en... En la vida... Todo lo bueno que hay... Del día a día... Que lo... Obviamente los medios... No... No... No ponen nada de eso... Eh... La verdad que... Agradezco eso... ¿No? El... El... Ver eso... Para mí ha sido... Una... Una satisfacción... Fíjate... Y ver... Descubrir... Cuán fuertes... Y valientes... Son los hijos... Son nuestros hijos... Eso... También... Para mí ha sido... Increíble... Ver lo que ella... Eh... Es capaz de... De aguantar... Eh... Y hacer... Realmente... No sé... No sé... Si pones a... A Terminator... O cualquiera de estos... Personajes de fantasía... Eh... Son unos debiluchos... De... De... Octava categoría... En comparación a... 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 A las raquitas... Bueno... Muchas gracias... Sí... Como no... Adiós... Considero... Que... Por un lado... Mi recuperación... A él... Por estar al lado mío... Por el tiempo... Yo me quería liberar... Que no lo jugues... No... Por estar al lado mío... Y dejar de trabajar... Para cuidarnos... Y por supuesto... A los chicos... Porque... La verdad... Pasaron por un momento... Ah... Pasaron... Muy malo... Sin embargo... O sea... A su manera... Trataron de ayudar... Si... Yo... Yo también estoy... En esa parte... O sea... No... Little Baptist... Dicen... Eh... Realmente... Estoy convencido... Este milagro se dio... O ocurrió... Porque... Miles de personas... Pero... Miles y miles de personas... Eh... Entonces... Digamos... Soy felizmente católico... Pero... En un buen sentido... Eh... Me importaba... Qué camiseta tuviera puesta... ¿No? Las personas... Pero... Vino tanta gente... A ayudarnos de... Budistas... Rabinos... Testigos de Jehová... Sí... Cura... Monja... Eh... Pasó... Digamos... La vida de todo... Y en un buen sentido lo digo... O sea... No... En un momento... La fe... No tiene... La fe... Va más allá de cualquier religión... ¿No? Y la buena intención... De ahí viene... De ahí viene... De ahí viene un poco... Eh... Esa es la razón... Por los nombres... Luego hay el nombre... De mi website... ¿No? Era Hope... Porque... Fuera lindo por el nombre... De uno... Pero... 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 El mensaje es esperanza... Y si uno tiene fe en algo... Siempre tiene esperanza... O sea... A mí... Así pienso... No... No... No pretendo ser... Argentino... En este ser dueño... La verdad... Gracias... Que siempre... Todos los días... Le doy gracias... Por otro día más... Porque... Quiero ver... Crecer a mis hijos... Quiero estar ahí... Cuando sea marido... Si es que se casan... No sé... Me gustaría estar ahí... Bueno... Muchas gracias... Por estar aquí conmigo hoy... Gracias... 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 Gracias...